Estamos aquí en este momento paralizando esta obra ubicada en el Mirador Sur, donde estamos paralizando por el exceso de niveles permitidos con respecto a la aprobación que ya se había dado. Queremos ser enfáticos y por disposición de la alcaldesa queremos ser bien enfáticos en esto y es un llamado que hacemos algunos constructores de que tienen que alinearse a los procedimientos y a los procesos urbanos aprobados. Nosotros no vamos a permitir, y hemos sido muy enérgicos en eso, este tipo de comportamientos que se ha ido repitiendo con algunos constructores en la ciudad del Distrito Nacional, donde vamos a enfrentar de manera frontal esta situación. Esto es un ejemplo de lo que nosotros estamos promoviendo dentro de lo que es la Dirección de Planeamiento Urbano y vamos a seguir y vamos a continuar, por eso le pedimos a la ciudadanía también que se empoderen de este tipo de comportamientos y que se acerquen y tengan la confianza de encontrar en la Dirección de Planeamiento Urbano y en la Alcaldía del Distrito Nacional una mano amiga para este tipo de casos. Esto no lo vamos a tolerar y es un llamado que hacemos a los constructores que se prestan este tipo de prácticas que estaremos enfrentándolo de manera firme en ese sentido. Gracias. 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 Esta es la hija y el hijo de la ingeniería. Ella nunca viene, ella mata a los hijos. Esta es la hija y la hija y la hija. Y la altura, la altura que se está... Me importa, me importa. La hija y la hija y la hija. La hija y la hija y la hija. La hija y la hija y la hija. La hija y la hija. La hija y la hija. La hija y la hija.